Pasamos al Colegio Dominicano de Ingenieres, Arquitectos y Agrimensores que solicitó al Presidente Danilo Medina someter a concurso los diseños de las obras que se construyen en el Estado a fin de darle la oportunidad de participar a miembros del gremio para que estos puedan ganarse el sustento de sus familias. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la celebración de una misa con motivo del Día Nacional de la Arquitectura en donde el gremio recordó las precariedades económicas que afectan a sus miembros. Solicitamos que también sea considerado un aumento salarial sustancial, pero no solamente a nosotros los arquitectos sino también a todos los profesionales de la ingeniería, de la arquitectura y de la miembrosura. De otro lado, la organización informó además estar de luto por la muerte del ingeniero David Rodríguez García quien se suicidó el pasado 25 de septiembre culpando a dos miembros de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado de su situación económica.